Hola almas, hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Tengo acá tu horóscopo, Tauro, vamos a empezar con un mensaje del universo para hoy. Exitoso comienzo de semana, Tauro, te sale la carta de la abundancia. La abundancia fluye infinitamente en mi vida, puedo sentir como la prosperidad y riqueza se manifiestan para mí en todo sentido. Gracias, gracias, gracias. También bienvenido mensaje para vos, Tauro, abundante. Vas a estar esta semana, decretalo, así lo manifestás. Sacamos tu energía para esta semana, Tauro. Vamos a ver tus vibras. Bueno, las proyecciones. Éxito. Represión. Y armonía. Tremendas cartas que salieron. Signo de elemento tierra. Lo que dije antes, estás proyectando, estás decretando y manifestando de manera muy exitosa. Ya eso que reprimías o guardabas o dejaste frisado, lo pudiste liberar. Y si todavía no lo hiciste, decretá que lo vas a liberar. Que ya lo hiciste ahora, en el presente. Vas a tener armonía, no tanto, o sea, mental y a su vez espiritual. Vas a encontrar tu centro, Tauro. Es una semana donde realmente vas a estar muy conectada, muy conectado con toda tu esfera de sensación. La gente que tenés a tu alrededor y vas a liberarte de cadenas, de ataduras y de situaciones que te tenían quizás atrapado, atrapada. Una semana muy fuerte donde vas a conseguir esa armonía que tanto estabas buscando, Tauro. Tremendo mensaje. Vamos ahora con los signos de tu persona especial. Así preguntamos qué siente, qué piensa y qué hará. Luego vamos a sacar una carta de los ángeles de romance y oráculo, palabras del corazón. Así que quedate que vas a tener mucha data, Tauro. Vamos a ver los signos involucrados en esta lectura. Capricornio, Pisces, Leo, Libra, Aries. Bien. Vamos ahora a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Siente, qué piensa, qué hará. Desplegamos ahora con Rider White holograma. Antes de comenzar, quiero invitarte, Tauro, a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Boy acá en YouTube. Que compartas el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y que me des tu apoyo con tu like. Tus comentarios son muy bienvenidos, Tauro. Así que contame si conectaste con esta lectura, con los signos que salieron. Seguime también en mis redes sociales. Tenés el Instagram, Supernova y un bajo tarot. Fanpage de Facebook, Supernova Tarot, donde subo Reels al diario. Así que no te los pierdas. Visítame en mis redes sociales. Vamos a leer qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Siente, qué piensa, qué hará. Sacamos dos más. Quiero ver esta lectura, Tauro. Esta persona, si se fue de tu lado, se fue estando enamorada, enamorado. Es una persona que se tuvo que retirar. No le quedó otra. Probablemente un problema muy fuerte en lo que es la comunicación. Un pensamiento dividido, sale. Sentimentalmente esta persona tiene sentimientos hacia vos, sale el lucho de copas. En cuanto a los pensamientos, veo que está muy cerrado el pensamiento de lo que haya sucedido. Muy orgulloso, orgullosa. Un pensamiento intrínseco donde no hay chance de cambiarlo. Le encantaría a esta persona comunicarse, pero es una acción muy lenta. Probablemente haya un contacto cero o una situación así de poner pañitos fríos. Más que nada, si hubo algún tipo de discusión. Esta persona probablemente tenga como una conexión media cíclica, tóxica o con la situación, pero no sale en cortes. O sea, debe ser algún distanciamiento temporal. Si estás en pareja, está todo bien, bueno, lo que sale acá es que hay una unión muy pasional y que se ve esa conexión físico-espiritual que hace que la cosa funcione, ¿sí? Donde siempre hay propuestas, hay viajes, hay muchas motivaciones para que la relación perdure. Puede ser una relación larga, de muchos años, y que claramente aún hay amor, ¿sí? Eso es lo que se ve. Tauro, hay una conexión fuerte, o quizás dos, que te estén ahí moviendo al piso. Quizás sea el momento de tomar una decisión, aunque en esta lectura decisiones mucho no salen. Más que nada sale una actitud muy ahí de jefe, jefa o, bueno, medio aislado en los sentimientos. También, Tauro, lo que se ve es que esa comunicación que no conseguís o está siendo difícil, le vas a dar una vuelta de rosca, ¿sí? Eso es inteligente. Vas a encontrar la manera de poder comunicarte de manera asertiva con tu persona. Especial, Tauro, tremendas cartas salieron. Vamos a sacar ahora un mensaje de los ángeles del amor. Bueno, matrimonio, Tauro, esta situación implica un matrimonio. No es necesario sacar más. Te salió matrimonio, Tauro. Vamos a sacar ahora tu canalización. Vamos a ver qué te dice tu persona especial a través de mí, Tauro. Prefiero la distancia en este momento. Es difícil perdonar. Sigue abierta la herida y salieron cartas de orgullo. Quisiera que me creas, digo la verdad. Quiero llamarte, pero no me animo. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Llegás a la noche y venís a mi mente. Sueño con un futuro juntos. Sueño con vos todas las noches. Bueno, Tauro, esta es tu canalización. Espero que te haya gustado la lectura. Dejame en los comentarios si conectaste con el video. Seguime en mis redes sociales. Te mando un beso enorme, Tauro. Hasta prontito.